Bueno, primero, yo creo que la eliminación del voto preferencial por sí sola no va a corregir nada. ¿Por qué? Porque si tú eliminas el voto preferencial, simplemente estás diciendo que el efecto que va a ocurrir es que la competencia de popularidad y de plata que se tenía hacia afuera, ahora va a ocurrir hacia adentro. Es decir, va a ocurrir en la democracia interna de los partidos. Ahora, uno dirá, pero entonces, ¿eso cómo se corrige, Guillermo? Porque finalmente tú me estás diciendo que si le viene el voto preferencial, el efecto simplemente va a ser que igual va a ganar el más popular y el que tenga más plata, sino que ya no invertirá su popularidad ni su plata afuera en la elección general, sino que invertirá internamente, ¿no? En la elección interna. Pero sí lo puedes solucionar. ¿Cómo harías? Primero, yo diría que una primera cosa que tienes que romper es justamente ese incentivo, ¿no? A competir por popularidad o competir por dinero. Ahora, el tema es, ¿quiénes son más populares y quiénes son los que tienen más dinero? Normalmente no son los mismos militantes. Entonces, por ejemplo, para evitar ese tipo de incentivos, una primera cosa que puedes hacer es pedir que en la interna solo puedan competir militantes. Entonces, obligas a los candidatos de la interna a militar en su partido antes de participar de una democracia interna, de una elección interna. Lo segundo es que, yo diría, bueno, pero el que sea militante no implica que no vaya a utilizar... Igual siempre va a haber gente que tiene más dinero que otros y puede ser que una persona tenga 500 y otros mil para invertir en su campaña y ese que tenga mil tendrá una ventaja, ¿no? A pesar de que no parece ser mucho dinero, termina siendo el doble que el que tiene otro. ¿Cómo eliminas ese incentivo? Yo creo, y acá quizás eso es un poco radical, ¿no? Pero la única forma creo que es eliminando el incentivo de dinero, es decir, de que se vuelva una competencia de popularidad y ergo de quién coloca más publicidad en redes sociales, en WhatsApp, incluso en las calles, en el local del partido. ¿Cómo eliminas eso? Yo creo que la única forma va a ser que se prohíba, ¿no? Que se prohíba el uso de cualquier tipo de, de cómo se llama, de publicidad incluso a la interna y que cualquiera que use publicidad a la interna sea simplemente retirado de la campaña y ver una idea, pero entonces, ¿cómo sé por quién votar? Que se organicen debates, ¿no? Y en base a debates la gente conozca las posiciones de las personas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las personas que son militantes solo podrían votar por aquellos que son militantes del partido, que ellos conocen porque han militado al lado de ellos y otra también porque van a escuchar las ideas de ellos en el debate. No confirmarán que esa militancia no es vacía, sino que esa militancia está acompañada de ideas cuando los escuchen en un debate interno. Pero, o sea, lo que quiero reforzar es el hecho de que eliminar el voto preferencial sin corregir el tema de democracia interna no va a funcionar porque simplemente vas a trasladar el problema de concurso de plata y concurso de popularidad en la esfera pública y además la lucha fratricida en la externa, en la elección general la vas a trasladar a la elección interna, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer en realidad es ver cómo la corriges también a la interna y creo que la única forma va a ser que simplemente se elimine la posibilidad de tener publicidad y simplemente todo se tenga que determinar en base a qué tanto reconocimiento tiene tu militancia dentro del partido y cómo hay debates internos en base a los cuales se decide, ¿no? Y esos debates internos no pueden estar manejados por los partidos. Tienen que estar manejados por la OMP, ¿no? O sea, yo ya diría incluso, porque se ha hablado mucho de la necesidad de tener esta democracia interna con elecciones de OMP, yo diría más lejos, ¿no? Yo creo que esos debates, debe haber debates internos y a la interna esos debates deben ser organizados únicamente por la OMP o por los jurados nacionales o la entidad que se decía, ¿no? ¿Por qué? Porque si quedan manejados a nivel de la interna los secretarios, pues, de organización, de los partidos, ¿no? Van a ser quienes determinen cómo se arma, cuáles son las reglas y uno puede armar las reglas para beneficiar a un otro candidato, ¿no? Incluso podrías hacer que un candidato no participe de ese debate, ¿no? Que tú sabes que puede ganar y no quieres que gane, porque no es parte de tu facción pero también podrías hacer que el debate, por ejemplo, enfatice ciertas características del candidato que tú quieres que gane dentro del interno. Entonces, yo creo que tiene que haber un formato único que no dependa ni sea manejado por los pruebas de partidos, ¿no? Yo creo que el problema de la reelección de congresistas es el mismo, ¿no? Es el mismo. Porque recuerdo que lo que comenté en ese video tiene también que ver con la existencia de cúpulas, ¿no? Entonces, la reelección de congresistas en realidad fue a esa pues a la cúpula, a tener que empezar a mirar a otro tipo de, a otros candidatos, ¿no? Y no tener que mandar siempre a los mismos. Pero yo creo que también tenemos que pensar en macro de cara a cómo vamos a transformar el sistema de votación en Perú. Y acá, esto es algo que escribí hace tiempo, no sé si no recuerdo si hice un video de eso para Yus, me parece que no. Pero tengo, o sea, tengo esta idea que de hecho la comentamos con el creador de la teoría que es Stephen Brams, un profesor de la, de la Facultad de Ciencia Política en la Universidad de Guayú, le sacamos una columna en el comercio que se llama Proval Voting. Proval Voting es un sistema que permite una elección que de verdad represente los intereses de las personas en Perú. ¿A qué me refiero? O sea, el sistema que tenemos actualmente se llama Proval Voting, ¿no? En el hecho de que gana el que obtiene la mayoría de votos. Pero las personas solo pueden votar por una persona. Entonces, eso en realidad no refleja realmente los intereses o las decisiones reales de las personas que votan, de los votantes. ¿Por qué? Digamos que tú tienes 20 candidatos en la primera vuelta y tú tienes tu candidato que a ti te gusta mucho, ¿no? Digamos que a ti te gusta mucho el candidato A, ¿no? Y tú dices, yo quiero votar por A. Pero en realidad empiezan a salir las encuestas, ¿no? Y empiezan a mostrar que A no tiene posibilidades realmente, no tiene como 5%. Y hay otros tres candidatos que tienen más de 10. Entonces tú dices, no, pues, ah, ya perdió, ¿no? Y dentro de ellos, de esos otros cuatro candidatos tuviste uno por el que jamás votarías. Entonces tú dices, caramba, ¿qué voy a hacer? Ah, lo que tengo que hacer entonces es dejar de votar por aquel candidato por el cual yo estoy comprometido a votar y votar por uno de esos otros cuatro, ¿no? Y elijo al candidato, digamos que los otros cuatro son B, C, D, E. Entonces yo digo, voy a votar por D. Que lo veo que es el que está en segundo puesto, ¿no? Y el que no quiero que entre de todas formas es E, ¿no? Entonces digo, voy a votar por D porque va a segundo para que pase a segunda vuelta con E. Porque a E no lo quiero ver en Palacio de Gobierno jamás, ¿no? Y entonces, voto por D, pero no es que yo esté comprometido con D, ¿no? Yo estoy comprometido con el candidato que había votado, ¿no? Y por el cual ya no puedo votar porque cambio mi voto por un tema de voto estratégico. Porque como doy cuenta, mi voto ya no va a haber ganado. Y de hecho ustedes habrán visto que durante las elecciones, cuando van saliendo las encuestas, sale mucha imprensa del voto, la idea de perder el voto, ¿no? Al hecho de votar por alguien que no va a ganar, ¿no? Entonces la gente se vio obligada a reconfigurar su voto. ¿Pero qué pasa? Que otro sector también reconfigura su voto a favor del otro candidato de E. Entonces al final terminan pasando el de I. Entonces son dos candidatos que en realidad llegan a segunda vuelta con mucho apoyo de personas que en realidad no confían en ellos. O sea, simplemente votaste por él porque no querías que gane el otro. O sea, utilizaste un voto estratégico. No estás comprometido con ese candidato. No estás comprometido con D. Simplemente votaste por D porque no querías que gane él, ¿no? Y del otro lado seguramente pasó igual mucho en una dimensión similar. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que sea el que sea el que gane, ese que gane no va a ganar apoyo mayoritario del país. Y me dicen, ¿pero por qué? Porque me dicen, ¿pero cómo por qué? Si esa persona que gane se va a llevar, va a tener que ganar más que el otro, ¿no? Va a tener que sacar la mitad, más de los votos del otro. Entonces claramente el país lo apoya, ¿no? Pero no es verdad. Porque la mayoría de los votos que esa persona que gane tenga van a ser votos de gente que en realidad no está comprometida con él. Entonces, en realidad, por él ha votado una minoría. Y también por D votó una minoría. Entonces, ambos pasan a segunda vuelta porque tienen una minoría que los apoya, una minoría muy fuerte que los apoya, pero además un montón de votos estratégicos que en realidad no los apoyan. Simplemente votaron por ellos porque no querían que gane el otro. Al final, el que gana solo entra con el apoyo de esa minoría, pero no de la mayoría del país. Entonces, eso va a hacer que en realidad ese candidato, pues, o sea, en los hechos se vaya perdiendo en popularidad en los primeros meses porque el sistema está diseñado así, no para que gane la minoría más fuerte, no para que gane el que la mayoría de gente aprueba. Además, el sistema, por como está diseñado, obliga a los candidatos presidenciales a extremizar sus posiciones. ¿A qué me refiero? Como tú tienes una segunda vuelta y tú sabes que tienes que distanciarte de otros, tú te ves obligado a tomar posiciones sensacionalizas, extremas, ¿no? Para poder llegar a segunda vuelta y luego ya en segunda vuelta te empiezas a tirar al centro, no te vas moderando. Pero en los hechos, ¿qué haces? Generas una discusión sobre temas que no vas a defender después, probablemente, y además generas, o sea, una campaña muy extrema, ¿no? En que dos posiciones extremas son las que llegan a segunda vuelta. Ahí nosotros proponemos otra forma de ver las elecciones a través de un sistema que se llama approval voting. Approval voting implica lo siguiente. Digamos que tu candidato preferido es A, ¿no? Y nada en el mundo es solamente, es determinístico, ¿qué me refiero? En términos de decisiones. En decision theory, nada es determinístico. Por ejemplo, tú cuando te vas a comprar un helado y te vas a la heladería y tú dices, yo quiero un helado de fresa. Pero si no hay fresa, no dices, no, si no hay fresa, no quiero nada, nunca jamás comer un helado. No piensas así. Las personas piensan en base a, a cómo se llama, preferencias. Entonces, sus preferencias son ordinales, tienen un orden. O sea, por ejemplo, si no hay de chocolate, quisiera de fresa. Si no hay de fresa, me como el de limón, ¿no? Tienen un orden. Igual es para todo, para las votaciones incluso. Entonces, a la hora de votar, el sistema de approval voting lo que hace es tratar de reflejar mejor tu función de utilidad individual. ¿A qué me refiero? El sistema actual de approval voting no te permite hacer eso. Porque tú marcas, tú marcas uno de los candidatos nada más. Es decir, no puedes marcar todas tus preferencias, sino solamente una. Y lo pronto es que de repente por el que marcas ni siquiera era tu preferencia, sino que utilizaste voto estratégico para simplemente que el otro no entre, ¿no? Mucha gente en la elección anterior votó por PPK porque sintió que si no, no iba a haber alguien que pueda competir con Keiko, ¿no? Pero en realidad no querían votar por él y entró y ganó, pero en realidad ganó con, son con la minoría que votó, porque como les digo, entran a segunda vuelta los que tienen una minoría, una minoría, pero en realidad una gran cantidad de votos estratégicos que en realidad no los va a apoyar en el gobierno. En cambio, en el sistema de aprobar el voting, al dármela a mí, la opción de elegir más de uno, me hacen la elección de elegir todos los que yo apruebo. Entonces, por ejemplo, yo apruebo, no es que todos me parezcan igual, ¿no? Digamos que hay como seis candidatos y yo digo, el uno, dos y tres son los que más me gustan a mí. Entonces, marco uno, dos y tres. Digo, y yo sé que tres es el que más opción tiene, según las encuestas, de pasar a segunda vuelta. Pero no es mi primera opción, yo siempre quise votar por uno. Entonces, el sistema de aprobar el voting me permite marcar aún por ese uno, por el cual yo sí pondría el pecho, pero también me permite marcar por ese tres que es mi voto estratégico, ¿no? ¿Y qué pasa? Que lo que ha sucedido, o sea, cuando se han hecho experimentos con esto, además ya existe, ¿no? El aprobar el voting no es nuevo, o sea, se usa. En Estados Unidos ya se está usando también. En un primer caso se ha usado en Fargo, en North Dakota, me parece. Bueno, y también se usan en una serie de asociaciones científicas, ¿no? O sea, los matemáticos votan así para su presidente, por ejemplo. Entonces, al permitir hacer esto, tú lo que haces es que la gente pueda reflejar todas sus preferencias ordinales en su votación, lo cual no pueden hacer actualmente. Y eso genera que, ¿qué pasa? Que del otro lado, la gente que sí quiere que gane otro candidato al que tú no apoyas, también tiene una decisión similar. Ellos, si bien apoyan a uno a rajatabla, también tienen otras opciones que son la segunda y tercera. Y resulta que muchas veces ambos lados, que parecen extremos, coinciden en quién debería ser el número dos o el número tres y le dan más votos. Entonces, como ambos votan, tú votas por uno, tú votas, tú lo odias a un, tú odias a seis, pero votas por uno, tú odias a uno, pero votas por seis. Entonces, votas por uno y por seis. Pero ambos votan por dos como la segunda opción. Digamos, al final, ¿quién gana? Dos, ¿no? Y entonces, eso genera que el resultado sea de un candidato de consenso que mantiene posiciones más moderadas. Y, por tanto, si entra con más apoyo de gente, porque no está entrando por minorías, está entrando porque ambos lados lo han apoyado, han elegido, ambos han visto que él sería una posibilidad moderada, ¿no? su segunda opción, digamos. Y ambos lo marcaron así porque describieron todas sus preferencias ordinales en su voto. Entonces, ese candidato no entra sin peso político. Cuando gane, una mayoría efectivamente votó por él, como no ocurre hoy con el sistema de votación actual. En cambio, el sistema de plural voting, como tú marcas por todos los que tú quisieras, los que tú apruebas, moralmente apruebas o te parecen políticamente buenos, tú marcas más de uno. Entonces, ese que gana, sí entra con la mayoría de votos más del 50%. Y son votos genuinos, no son votos estratégicos, son votos genuinos porque representan parte de tu preferencia ordinal, de tu función de utilidad individual. Entonces, una reforma que se tiene que hacer y ojalá, yo ya creo que no se va a hacer ahora porque ni siquiera hay discusión de eso actualmente, pero que eventualmente se tiene que hacer es cambiar el sistema de votación y pasar a prueba al voting porque es el único que va a evitar que sigamos cayendo con candidatos extremistas o populistas, ¿no?